¿Dónde está mi mirada? ¿Dónde quedan los motivos? ¿Dónde están esas hormigas que desfilan cada día su objetivo? ¿Dónde están mis mejillas amarillas que te animan a venir? ¿Dónde están aquí? Ya no hay calor, ya no veo colores en el sol Y a mediodía extrañaré su paso claro que caliente mis semillas y me deje carne viva Hoy he conocido una fragancia que me aterra Un sonido que derrumba adentro como cierto cuadro de Van Gogh Y las estrellas se alinean para ver mi cielo negro y darle luz Ya no estás aquí, solo quedo yo Ya no veo colores en el sol Se marchita quien olvida sus raíces Ante ataques melancólicos que nublan la visión Aún recuerdo al viejo amigo, a la maestra, al poeta Que decía que el futuro es sueño y quien no soñó se perderá Que este dolor que canto ahora es cansancio, muy corriente y nada más Puede ser que yo vuelva a ser la flor Ya no veo colores en el sol Ya a mediodía extrañaré su paso claro que caliente mis semillas y me deje carne viva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!